La Perversa La Perversa Yo nunca he estado con la Perversa en trío ni nada Venga por eso Venga por eso A ti de eliminar el Instagram pues esta haciendo cosas o sea respondes tu, como tú hiciste ¿Cuándo vas allá? Te insinuado algún día Ah pues estamos a escuchar Yo soy amiga de ella Te lo voy a contar con la verdad Ah espérate, espérate En ayuda de entrevista Ya tú sabes Que Hans se la agarre y dice con una pregunta muy buena Hansela una pregunta de la tuya por favor ¿A ella? Sí, sí ¿Cuál ha salido en videos que se han pegado más del pelo? Yo sería en el tuyo El de los piquilados La fiesta Y en el piquilados Ahí fue que yo pide conocer En los piquilados A veces en el mundo Piquilada, piquilada Que ni la Perversa ni ella hizo la belleza O sea que por el tiempo que yo le di la oportunidad Yo me acuerdo Tú fuiste la mente, la mente, que ella baila bien también Y ella cuando eso no sabía bailar ¿te acuerdas? Esa es Esa es El fue que le dio la oportunidad Que ella no sabía ni bailar Y ya ustedes saben que para ella hay cosas Dejan ser que ni se juegue Tu mala educación la dejas si no te educaron en tu casa No, no me salía No me pregunté nada No me gusta eso Venga acá, cuántas preguntas te pones semanal? De nuevo Depende del video de tu una artista Si la quieres fabulosa Es la mejor peluca que tenga ¿Cuál fue el último video que tu sabes? Entonces esta peluca va a ir siendo fabulosa Esta era fabulosa Espérate que Doña Loco También la caí en este gancho Recuerden suscribirse a nuestro canal RufuanTV La Doña Vero Vídeo Fue un poco tarde mal Pero tú supiste que estamos en este buen Y te pones Ah es porque se me robó la Macarilla Ladrón de Macarilla Los tígeres que te dicen A ti se te ven que te enamoran mucho los raperos ¿Los qué? Los de Voxer El último video que ella hizo fue con el foto ¿Y foto él te enamoró? No, el foto es de los míos personales ¿Y Vurova? Tampoco Yo salgo con ellos en el video pero ellos son bacanos Ellos no me enamoran a los modelos Porque hay mucha gente que ama y la cosa no es así El de afuera puede hablar de todo Porque cuando está y la cosa no es así Tiene novio No, también tiene que tener a mi novia Pero es como tiene que hacer cosas con las obras que tienen en mi trabajo Tú me puedes enamorar y yo mira Rola, buenísimo No pierdo mi tiempo con artista, con productor Con los que trabajen atrás de cámara Con ninguno Son todos iguales Son todos iguales Y con artista ni nada Ni nada Y con Mayla mucho menos Con ninguno Oye, oye algo ¿Será que ellos no te enamoran porque Por qué? Por la peluca Porque ellos respetan su trabajo O porque Tú no estás enamorando de ellos No, alguno puede ser que no me conoce Porque es que yo voy a tener el pelo así Ok Ella es disfrazada Pero como quiera Yo no ando en artista Yo no estoy en eso Yo no estoy en eso Mira, es mi dinero Antes nos quedó un video Como, no me entiendes la esticia ¿Cómo me llamo? Hay un video ¿Cuánto va dos una? Ajá Todo es así Porque siempre hay una chivirica de las dos bailarías Buenas chivirica de las dos bailarías El trato de nosotros Oye algo ¿Cuál debe más de tus dedos en los videos? ¿Qué bebe? Yo lo que como durísimo El lago no sé Yo llevo un video O sea, ¿tú tú no es más que ella? Sí O sea, ella porque yo la van con la mamá Ah, ella No, no, ella ha visto hambre No, no, ella ha visto hambre ¿Pero yo hago licencia? A la licencia Yo no he visto hambre Yo espero que llegue Ahí está Ay, yo no espero nada Yo tengo hambre Yo tengo de la terrenia para acá Oja Tú estás yendo, tigre de ella Mírala bien Me voy a dar la boca de allá De la terrenia Porque son niños Aquí caigo ¿Cuántas veces paga ustedes Somos Topopoya allá? Por el conto se paga Ese es reservado ¡Ey! 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 ¡Lider! ¡Saludos! ¡Lider! El líder sabe que estoy comentando No puedo joder mucho con el líder Porque me dicen Espera para eso ver ahí ¿Los tigres cuando van acá? ¿Las Topopoya ¿Tienes insinuado? ¿Algún día? No, este es un mujer para eso ¿Tienes un mujer? Sí ¿Y su mamita era una mujer? ¿Tospito sí le enamora a ustedes el Tospito? Tampoco 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 A ustedes nadie le enamora Son las más serias Las mamitas son las más serias Nadie le enamora Nadie Permiso Enemigo y no me hable Nadie le enamora a esa mujer Nadie habla con ella Ella no tardará El paso tuyo El paso tuyo El paso tuyo El que va picante Yo lo bailo Yo lo bailo Yo sé que a ti hiciste perdido en Instagram tuyo Que tenía bien seguidores Como 60 No me acuerdo ¿Cuántos seguidores tu tiene ahora? Ay no, 20, 30 ¿Como cuánto? ¿Como cuánto tiene? ¿Como cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Está cagueando Está cagueando ¿Y tú cuánto tiene? 41 ¿Usted sabe que su vida le va a cambiar después de este momento? Claro Tú te vas a meter a los 5, cuidado Dígame a los tigres Dígame a los tigres La que no habla Yo no voy a hablar Venga acá Ustedes hacen videos bailando en su Instagram ¿verdad? Claro Y hacen live en vivo ¿verdad? Lo más atrevido que ustedes han hecho muy bien Bueno, yo me he bajado las pales y me hicieron mi colada y todo Y me despatí ¿Como tú? Súbete las pales y enseñale a los coladas con tigres Por eso no es ese no Ya yo vi que van a cerrar el canal Ya yo vi No se puede agravar con el live en vivo Lo más... ¿Qué tú has hecho? Un live en vivo Hola ¿Cómo están? ¿Claro? Bomberos de esa gente O sea, tú te cotizas, tú te desceres para chapiarlo por DM Yo no le dudo, yo no dudo nada ¿eh? No, yo... No dudo nada Yo no le creo a ella Cuando estoy con mucha control de los monedos La pongo a bailar que lo ven todo y yo la grabo ahí Buenísimo Tan, 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 tan Ahí viene ese paloma La productora ¿Y han pagado por subir un video de un tema de esto como bailando? Claro, mucho Muchos artistas ¿Como cuál? Yo trabajo lo que pasa en él Yo trabajo más con nuevos talentos Porque ahora mismo lo que están pagando más en los mercados son los nuevos talentos Te pagan tu taxi Ajá Y desayuno Desayuno De ahí venir el taxi Y venir Y merienda Y pica pollo En todo No, pica pollo no hay ¿Cuál es el mejor talento? ¡Cáese! 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 Yo dije pica pollo Oye ¿Pica pollo? Yo no como pica pollo A mi lo que me gustan los ayudantes Que son de los artistas Como ejemplo Que invitan a como invitar a buscar piano ¿Te acuerdas? ¿Como? Ay que pelo buscar piano Así mira ese es mi amigo Fulgencio Oye ¿Cuál es el nuevo talento? El nuevo talento que tu le ha hecho un video Si está sonando Si nadie conoce lo que ha sonado ¿Qué más ha sonado de ellos? Ay amor Que son tantos No, el que más ha sonado ¿Qué? La rata Tú sabes tú viste el tigre que salió con las pistolas Esperate, esperate, esperate ¿Quién? Elegante Elegante ¿De dónde eres? Él es de... De Asgua Ese fue el nuevo talento que te insinuó Que ya está contigo ¿Qué? ¿Qué ca? ¿Qué clico? ¿Qué i? No, porque es que yo no te paga ¿Cuál fue ese nuevo talento que hizo después que te pagó tu cuarto Que pagaste para que sale con él? No, ninguno Porque es que yo no ando en artista Yo ando en ese O sea, esto no Tú no lo haces tanto ¿Quién es tu tigre que está durísimo? Durísimo Mira, no, yo no ando en artista Yo no, porque es que yo no te pasa Yo como mujer me pongo a pensar ¿Qué voy a hacer yo un ejemplo mandando con fulano? Ajá Fulano solo quiere para abajo Durísimo Y ya fulano tiene su familia y tiene su mujer ¿Quién le ha dado una galleta a algún artista? Yo, gracias a Dios que no Claro Le has hablado mal Es que es una evita para esta vaina No, yo no le hablo mal Porque es que... No evita Me paguen mi dinero Me compren mi cena Y me desayuno Y todo esto Oye, ¿algo a ti te costan las mujeres? A mi Dios libre Yo, tener una mujer Me gustan mucho los hombres Lo mejor que Dios me inventó fue eso Es verdad Se gusta mucho Demasiado ¿Por qué es que ella la mira y se ríe? No, por si me miro porque es que tú sabes Ella como que no le cree Hay mucha mentira en esta conversación No, no, no Esta es la entrevista más habladora de yo eterna ¿Tú estás con una mujer? Yo no ¿Todavía? Todavía Todavía Bueno, ya saben mujeres Atención mujeres Todavía ella no está con una mujer ¿Vale? Eso quiere decir que pronto Tiendrá tetragona Tírenle por ahí Tírenle por ahí Díganle por favor El Instagram de la bolotigre Que ya están Mi Instagram es ArrobaKeyLabina08 Escriban allá abajo Si lo tiene lindo Lo tiene feo, eh Los que han entrado al Instagram Que ya se sube la falda Que miren la foto A ver qué haces Oye, siento el pico video Siento el pico video yo he hecho ¿Cuál es el video que tú piensas que ya ha quedado mejor? Firmado Editado La guardada ¿Cuál es? Por mí todo quedan bien Eso también Porque quedan durísimos Tú sabes que se pegan para botar El que tú lo has visto mejor color De chimbales De químicos Ajá Muy duro De chimbales De químicos Mayra También los haitianos ¿Haitianos? Se recuerda el haitiano que es multimillonario en Haití En Haití En Haití En Haití ¿Qué? ¿Qué? No Que en tres días Tenían medio melón A usted no le ofreció Andando en la calle algún día hace un trío Hay mucha gente que hace eso Pero es que es como que uno tiene su cabeza Mira hay alguien que no ofrece dinero Hay 100 mil pesos para un trío Hay 100 mil 50 Es de mi fuerte ¿Y eso cuánto? Hay 200 mil pesos para su trío Ahí Yo le digo solo que yo tengo mi cuenta ¿Qué le voy a hacer? ¿Para tú chulaste con ellos? Ay, pero ¿qué? ¿Por qué? Hay 10 mil pesos para tu trío No hay 10 ¿Puede ser 20? ¿20? ¿Qué tiene que ser 20? Yo digo puede ser 20 Y no porque yo no den eso Ah, ya es de grande A mí me gustan los sombras Yo no entendí Espérate que yo sí Espérate 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 Ella no le importa tener pareja Con los muchachos Ella no le importa tener... Atención muchachones No le importa tener pareja No le importa No le importa Ahora no estoy entendiendo ni mierda Entonces Cuando ella tiene uña potiza Llega así para arriba Llega así para arriba En vez de así para arriba Para arriba Ah Ah ¿Tú te apagás a Ludicino? Ella no es vulgar Yo siempre Al que te cojo 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 una pareja que me está dando Yo le digo acá Mírame Mira acá ¿Tú tienes tus juguetes? Yo sí ¿De qué tamaño más o menos? ¿Cuál es? ¿Tú tienes? ¿Cuál tipo de juguetes? ¿Tú tienes las bolas chinas? ¿Cuáles son los juguetes? Ay, no se duelen muy pidas por ahí ¿Duele pidas por ahí? Sí O sea, tú no te has metido nada por el chiquito nunca ¿Duele pidas por ahí? Pero un día me dio O sea, si duele pidas por ahí Que se lo has metido No, no Pero habla menos vulgar Que después no guayan Sí Yo no, no Por ahí no Por ahí no Por ahí no Un día ¿Esa vez ¿Cómo te convenció él esa vez? ¿Qué me convenció? Que no me diga nadie por ahí ¿Y cómo se va a quedar duelen? ¿Cómo se va a quedar duelen? Pues claro Es que no se va a quedar duelen Porque cuando tú vas a un mojón Un mojón Un mojón Así que vamos a bajar La mamá que va a bajar Porque entiendan Un mojón Miña Miña Amar Esta sesión se llama fuera de serio Claro, no se sabe de eso Para ver ¿Y eso huele? ¿Tú te sientes más cerca que la perversa? Es que yo nunca he tratado con la perversa en trío ni nada No, no, no O sea Yo no sé si de peo o de peo Físicamente 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 Cuando tú comiste en ese trío ¿Qué trío, baby? One woman Yo tengo una curiosidad ¿Quién es mejor? ¿La perversa o Yarlene? ¿Se fue algo? Yo no sé dónde voy a tapar Esa es más guapa que tú estás ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la más objeción? ¿De Yarlene o la perversa? La perversa Tú sabes que sí que es la perversa Ah, tú necesitarás que yo un peo Hay que bajarte un poco No, yo no, yo no tengo que darme servir a ella Porque ella no me la da Ella nunca se subió un post Nada Nada de eso Yo se lo pedí a ella ¿Qué mala? Malísimo Yo se lo pedí a ella ¿Cómo ella era? Sí, un video ¿Y cómo se rompió esa relación? Yo te lo dije eso Cuando tú me dices Súbame eso Porque ella no te apoya Yo te lo dije mismo Se lo escribí Le dije a mí la perversa Súbeme El video O sea, una foto Me dejó en visto tres veces Siendo yo de ella ¿Cómo? Tres veces me dio en visto No, eso fue que se le cayó el celular Le dije Le dije Oye, te pregunta A ti de eliminar el Instagram Pues está haciendo cosas O sea, te respondes tú Como tú hiciste No O sea, fue que Nada de eso No, nada de eso No, nada de eso El pro El pro Mira que habla ella No, no, espérate Ella 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 A veces habla la verdad Y este es uno de esos momentos En lo cual Ella habla la verdad Dí la verdad Dí la verdad Hay una mentira oculta No, 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 no Eso fue lo que pasó Ah, lo reenviaste Si lo envía algo Ahí fue que se lo todo Yo quiero matarlo Yo siempre te quiero matar Déjame decirlo a la gente Si usted reenvía pornografía En Instagram Eh... Videos sensibles Los reenvía Tiene serio problema Instagram inmediatamente le hace su libro Si entra un live de mujeres desnudas y eso así Instagram también le hace video Ya lo saben, eh Ni post ni video en pornografía Por eso que ¿Cómo que tú mandas post en post? Eh, no, no Cuando yo hago Que yo pongo mujeres que en post en mi Instagram Yo no Que se pongan ropa O sea, que no se desnudan Hay muchas mujeres que se quieren de patillas y enseñar las cosas Venga acá ¿Cuándo usted está generando más dinero semanal en Olive Facts? ¿En qué? Yo no uso eso No ¿Sube la harina? Yo no soy escrita ¿Cuál es el paso tuyo con el que tú matas? Cuando yo le doy este paso Los tigres me contratan de nuevo Es que todo el paso es tener latitud ¿Latitud? Y darlo todo ¿Y darlo todo? Claro, porque ya como esas mujeres se jajan sus pasitos ¿Cómo no voy a eso? Ajá Uno tiene que dar el rostro Con sus pestañas durísimas Dale rostro y pestañas 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 Porque él es una de las primeras de las mediadoras de darle con el bobo Con el pico y lado grande Con el pico y lado grande Y se te han virado que son malos A mí no me puedo pegarmele de nadie Me despego durísimo de la gente Ni hablar de esta le pido yo fotos ¿Por qué tú crees que la poliversa Si llevaban el mismo norte Junto y conjunto ustedes ¿Por qué ella es la que salió más que tú? A ella Ella no sabe que te ve Aprovechate Yo te daba la mucha suave Yo te daba la mucha suave Ella si me pega pegando otra suave Yo no Tú no? Osea tú dices que yo no soy lambona Yo no soy lambona Yo no me despego nada Yo no me despego nada Yo no te faltaría eso Yo no te voy a ir con mi dinero Yo no me despego nada Osea tú dices que la perverza es una lambona No tan vulgarmente Pero ya sabe por qué dice Ella sabe lo que dice Ella sabe la cosa que está hablando Claro La perverza es mía Y mía también Y mía también Yo soy lambón también Yo voy a la mes Y yo no voy a llegar Que se me ha mirado Que lambón llega Yo voy a la mes Atención lambones internacionales es Y aquí Tuve que quedarme mucho Mándenme mi carnet Que voy pa'lante mi gente Pueblemos aquí contigo La perverza es ocio Para eso es tan bacana Y que todavía Me sacó como de Como me sacó como de Ejemplo Subió Y desde que subió Saco la gente que son de ella ¿Qué? Sí Se olvidó de la gente que está Que le ha usbido el consejo Que está como ella siempre O sea se olvidó de quién Y ha buscado gente Que están arriba Que nada más la miran Porque tiene sus oridores Oye algo Oye algo Se olvidó de quién Se olvidó de quién De los pobres O sea ella tiene dinero ya Tiene un sonido Tiene su sonido Tiene su sonido Yalín o ella Según tiene dos apartamentos La perverza no le importa La perverza tiene dos apartamentos de ella Sí ¿Cómo hacen eso? Ella tiene dos apartamentos De la música De la música De la música yo no he generado Porque después se especuló Esa digo yo Que no he generado Porque el que chica un pop pop Pues ella le compró Y quedó apartamento No sé No sé Ah bueno eso es un poquito En el chulín Sí puede ser que sí ¿Por qué? Ahí no van como 150 mil Pero que vale uno apartamento Que puede ser O no hay que ya viva Ah donde eso En el chulín En el chulín Saludos mi gente de escrito rey En el chulín En el chulín No me ayuden así Porque hay problemas No 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 O sea que yo lo peleo eh Pero lo va aquí ya Ella sabe que yo la amo Solo la verdad es que decísela La verdad es que decísela a ella Ella sabe Yo soy pura como ella Es bacana Toma Chévere Pulo No se importa Que le digo toda la verdad Le digo Que fue lo que más te dolió De este De este alejamiento De ella Porque ustedes comían Los platos Por lo que veo eh Que fue lo que te mató Que le dijiste no Ella te quito el gusto Algún día Que yo sepa Que yo sepa Que yo sepa Ella subió durísimo Y subió de todo el mundo Tu estas de acuerdo De esa relación De Yomel No te pido la perversa No sé Ni sé Ni sé lo que voy a decir Ya Ya estoy mora ahí Por que Yomel te enamorado? A mi? Yo me dios Porque es feo Yomel No es tu tipo de hombre No es tu tipo de hombre Y moro ¿Y que? Es de ella 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 ¿Y son amores? Ejemplo Ejemplo Te enamora Yomel Ejemplo Te enamora Yomel O te enamora Ruban TV Tienes que coger uno de los dos A cuanto coges Estoy ligado mi gente Esta noche Oye Le agrego al WhatsApp Es un hombre elegante Yo me era un masaje Oye Es tuyo, puede ser tuyo de pueblo Pero a mí o no Es de propiedad Ah, eh, eh Tú no entendiste Yo no puedo ser Tampoco me entendía Es un tigre Está dañado Está dañado, déjalo ahí Que después me involucro Está dañado Déjalo ahí Ella nomás hace así Disque, disque, disque Ella me ha de moja Nos vemos nosotros Tenía como a llamar No puedo no hacerlo Tú sí, pa' tener rana ¿Qué? O sea, qué Hombre, es fabuloso ¿Qué es un mundo fabuloso? Oh, eso Mira, a ese le llaman El angel Gaby Ese tito Ese uf Durísimo en los videos Tenemos a Yomel Mira lo que se dice Mira La mirada picante La mirada picante Mira, cuando es esa mirada No, eso fue cuando él te vio Ya tengo un lado catado De tanto sube y bajado Algo para cerrar Cierre la consulta Despida de entrevista Despida de entrevista Mira, puedes pararte Y despatillate Te tomo todo por hoy Despatillate Despatillate, muchacha Despatillate Por ahí me vieron ya Para, no te vuelvo Porque yo llegué ahora No, por favor No, por favor No, por favor Tu vas a ver hoy, eh Esto te entrega más ¡Jajajaja! ¡Pierro muerte! ¡Jajajaja! ¡Jajaja!